Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Bienvenidos a nuestro canal de noticias. Hoy les traemos una importante noticia internacional. El presidente Joe Biden viajará a Irlanda del Norte la próxima semana para conmemorar el 25 aniversario del Acuerdo de Paz del Viernes Santo. El viaje, que tendrá lugar del 11 al 14 de abril, será un importante gesto de la administración de Biden hacia la región y su compromiso con la resolución de conflictos y la promoción de la paz. El Acuerdo de Paz del Viernes Santo, firmado en 1998, puso fin a tres décadas de conflicto en Irlanda del Norte que dejó más de 3.500 muertos. Durante su visita, el presidente Biden hará una parada en Belfast para conmemorar el Acuerdo de Paz y subrayar la importancia del diálogo y la negociación en la resolución de conflictos. También destacará el compromiso de Estados Unidos para apoyar el vasto potencial económico de Irlanda del Norte en beneficio de todas las comunidades. Hablará sobre nuestra estrecha cooperación en toda la gama de desafíos globales compartidos. También tendrá varios compromisos, incluso en Dublín, el Condado de Laus y el Condado de Mayo, donde pronunciará un discurso para celebrar los lazos profundos e históricos que unen a nuestros países y personas. Dijo la Casa Blanca. El Acuerdo del Viernes Santo puso fin a años de violencia entre facciones interesadas en mantener a Irlanda del Norte en el Reino Unido y grupos que luchaban por la separación. El derramamiento de sangre por el estatus de Irlanda del Norte se extendió desde la década de 1960 hasta la de 1990 y se cobró la vida de más de 3.600 personas. La Casa Blanca ha destacado que este viaje refleja el compromiso del presidente Biden con la cooperación internacional y la promoción de la paz y la prosperidad en todo el mundo. Se espera que el viaje tenga un alto impacto y atraiga la atención de los medios de comunicación de todo el mundo. Desde nuestro canal, seguiremos informando sobre este importante evento y sus implicaciones para la región y el mundo en general. No se pierdan nuestras próximas actualizaciones. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.